Bueno, ahora vamos todos los dos. Sí, está la máquina. Es lo que está diciendo que este antico va mucho más les falta. Lleva la foto y la pone acá aquí. A ver, no sé. La paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga. Y se lleva a su pibre, no se los pago, hasta aquí. La sigue, la paga. ¿Le puede poner ese contado arriba del vestido salvado? Es, con la palabra, después, después, me parece bien. Lo que decían los dentistas, ¿eh? Lo pueden opinar. Lo que está muy lindo. 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 Gracias.